Música Cuanto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto boteando tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alcombra de hierba y vas volando dormida Con un imposible silencio emudeciendo mi vida